¿Pueden cruzar el cerco? Si. Ustedes pueden ordenarles que se retiren en caso de que haya peligro, o en caso de que estén interfiriendo con la operación. Una pregunta. ¿No pueden cruzar el cerco? Si. Si pueden cruzar el cerco. Si, si, pueden ir cerca de ustedes. Pero si se alejen, si quieres que se alejen, se alejan. Ahora. Si, ponen aquí. Vamos pasando ahí con los chabones. Viene un tipo que me empieza a romper el boludo, digo que se vaya. No se va, digo que se vaya o no se va. Yo que tengo que hacer. Tiro la rodilla. Te lo fumas. Precisa, líder. Mira, si no está interfiriendo con la operación, si no está distrayendo, si no está... Vos lo tenés que dejar operar. Porque es medio. Es prensa. Es prensa. Es prensa. Son civiles, no le podés hacer nada. Claro. No, no lo voy a caer en tiros, pero que hago. Digo que se vayan o no se van y están rompiendo los huevos. No lo respondes. Si no lo respondes, vos seguís con tu misión. Listo, mandala papá, quiero esto. No, no, no. Espera, espera, espera. Una aclaración más. Las personas que ustedes aprendan y reduzcan y los arresten, el team de los helicópteros, los pilotos, van a designar ustedes una LZ, lo van a subir al helicóptero, los de los helicópteros lo van a agarrar y lo van a meter a la cárcel. Que es el centro de operaciones, hay una cárcel, los tipos vienen, lo descargan y siguen. Tengo una pregunta, dentro del asentamiento portitas de hierro, ¿hay civiles? Hay civiles. ¿Dentro del mismo asentamiento? Si. Una pregunta, ¿el asentamiento es más grande de lo que se muestra en el mapa? ¿Qué kilo? ¿Qué kilo? Ay dios, sota. Es más grande de lo que se muestra en el mapa. Dale, otra de las preguntitas, boludo. Que igual, boludo. El techo es rojo o es color verde. Ahora, ahora, dentro de la misión vamos a ver los otros detalles. Lo estoy olvidando, boludo. Esta web ya se olvidó porque estaba acá, boludo. Espero que no explote todo, boludo. Si, ya me arrepentí, boludo. Ahora explota todo. ¿Está bruno? Ay no. Es un desembarco la misión, ¿no? Tengo que tener un botón para hablar. ¿Escucharon? Están formados, no se mueven. Quédense quietos, dos minutos. ¿Qué le pasó? Ok, estaba ahí al fondo. Uy, yo también. Nice. Está saiba. Bueno. Quédense quietos, dos. 105 en el radio. 105 en el radio. Hay una operación. ¡Líderes! Conmigo. Pará, pará, pará. Ok, ok, ok. Eh, la pistola que tenemos es letal, ¿no? Si, ¿dónde? Ya se me fue uno, boludo. ¿Dónde estaba? Barret. Barret. Barret, boludo. Ok, la escopeta de stun, la escopeta de stun y la pistola letal, ok. No, no se escucha. Oh, no, no, no. Pero boludo, quiete acá. Vení. Arnie, escúchame, Tom. Escribile por el chat del juego y reinicie de ETS. Bueno, acá vemos a las fuerzas organizándose para el operativo. User disconnected from your channel. Vamos a entrar a los tiros. Vamos a entrar a los tiros. No, 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 no. No me puede gustar. Vemos esta manga de mogólicos. Acá tenemos... ¿Qué se llama, señor? No, te pregunto una cosa, boludo. No me puede decir. ¿Con respecto a qué? ¿Por qué tiene la tasa el señor? ¿Eres un médico? Pareces un transexual, boludo. No, 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 por mí te llamo. Parece más una persona que trabaja, no sé, en una planta nuclear. User joined your channel. Estamos acá. ¿Escuchás? Ok, ok. ¿Querés tener una radio, Tony? ¿Me corre? Sí. Ok. Tarta abajo del idioma. No sé si querés. Ok. ¿Dónde está? Ya. Sí, sí. ¿Dónde viste que asalte? ¿Tabuel? ¿Dónde está Tabuel? Sí, sí. No quiero molestar mucho por eso. Estoy normal. ¿Dónde está Tabuel? Corredera, boludo. ¿Dónde está? Vení, Tabuel. Vení conmigo. Sí, se pide conmigo. Ah, fijate. Tenemos una de... Tenemos granas de... De confusión. Confusión. ¿Qué está pasando de esa moto, boludo? WTF. Es normal eso, es normal. ¿Qué? Entrenche. Hola. Sí, acoplate el IRL y... el IR, digo, y los Tapones. Es un punto blanco con la visión nocturna. Tipo... El IR es un puntito blanco con la visión nocturna. O sea... Buena, pero... No sé, buena, pero... Ander igual. Para... Usar menos espacio. ¿Qué mierda? ¿Cómo me pongo los Tapones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Control, Windows, Equipamiento... Poner Tapones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La weá, weón, la weá. Uh, se murió el médico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Boca de coche de coche de coche! ¡Gracias! ¿Te salió bien? Si querés lo repetimos. ¿Puedo venir viendo la vuelta? Sí, por favor. La verdad, sí, sí... Me he estado en el sitio comunicado con el área... El área... Yo ya no he visto en el sitio. ¿Puedo dar algo de salud a Pisa Dinero? Señor, 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 digúnteme. Señor, digúnteme. Señor, digúnteme. Quiero saber ese nombre. Quiero saber ese nombre. Sí, quiere decir. Una weá, weón. Por la puta, mami. Parecimos Tachenga con esta ropa bull. ¿Puedo hablar de una idioma que pueda entender caballero? En vez de volviendo. Sí, nada. No sentimos nada, no. Como podemos ver el piloto subta subiendo de convicciones mentales. Nos van a hacer mierda Nos van a hacer mierda Nos van a hacer mierda a todos Bueno, explíquenme ustedes en la puerta Vamos a matar a todos Vamos a matar a todos Papá, papá Nos le evitan de esta Pareces El programa de Arezzo Valentina Tenemos un hombre que habla con voz de mujer ¿Cómo se llama? Bueno, ahí yo Bueno, acá tenemos Alejo y Valentina No, tenemos Alejo y Valentina Y me te va a hacer Qué pasa Tiene algún chiste de contarle a la presa Por favor, estamos muy... Se cayó el sistema Sí, sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola ¿Cómo se llama? Cuénteme un chiste ¿Dónde está la presa? ¿Cuál es? Yo no sé chistes Ah, sí, esa es la Kenina Ah, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Pará Sí, sí Sí, sí 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 Bueno como vemos se esta jugando de la prenda No quiero hablar Ven para aca hijo de p*** Dígame su nombre Yo me pregunto ¿por qué usted es corredero y nosotros estamos ahí? Bueno como podemos ver que no va a hablar Vamos a buscar a los altos malos No dale Cállense la hora un segundo, voy a explicarle la forma de operar No, 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 yo no fui ¿Cómo te tomas? Eh, como no te importa Uh, este es un pelotudo Como podemos ver aca tenemos el ejemplo perfecto En pelotudo Así es Que dependiendo de donde este la pared El tercero se inclina Si la pared esta a la izquierda Aguante la maliguana, el segundo va parado ¿Se entendio? Hola No te preguntes qué No, no, no ¿Le escuchaste? No, pero... Tengo una pregunta boludo ¿Qué carajo meto el escudo? User disconnected from your channel ¿Y cuál es el operativo que piensan realizar en el día de hoy? Baje el orden, por favor, no la miento, será ¿Qué carajo me lo meto boludo? ¿Qué carajo me lo meto boludo? ¿Qué carajo? ¿Cuál es el operativo? ¿Qué carajo? El botillo de atrás, boludo Operación Marsopa ¿Marsopa? ¿Marsopa? ¿Mujer como? Voy a guardar esa bolsilla de atrás ¿Y cuál es su micaventa? ¿Nos puede contar? No, que épico Contamos con escudo, P90, M16, M4 MP5 Encima lo saca, que es casual Si, si, es un operativo Si, si, es un operativo Si, es un operativo Puede ser, puede ser Opto, ¿estás en esta? Si, es un operativo Tira el 105, pero yo te diría 104, ¿tabual? Ya, cargando esos malos 104 Listo, copiado No tramos con la... Con la aeroportuaria, vamos nosotros 325 de terminando el modelo Preguntale, ¿cómo ayuntan los zorros? ¿No pinta? ¿Dónde te conoce? Niña, venid por acá Mira, yo voy a volar esto a la vez Tarta, el control a tu majota ¿Quién va a ser líder ustedes? ¿Dónde te va a seguir? ¿Vos? Pongan en 104, Tarta ¿Dónde están? Te vas a quedar con los dudos de la PC ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, todos ustedes están conmigo Che, no se te escuche Tarta ¿Lo ponemos en la radio? ¿Tenés muteado? ¿Te tengo muteado? Escucha Tarta, van a agarrar el... Los shipertichados ustedes Ahora van a estar rodando Esto acá, capó Geo, doble columna Nosotros somos Geo Bueno, nosotros somos Geo Geo No se, yo te escucho re bajo Tarta No se, yo te escucho re bajo Tarta Al bajo No os va a llover la espalda Auto, usan los vehículos esos rusos Están en gigantes No se, yo te escucho re bajo Tart No se, yo te escucho re bajo Tart No se, yo te escucho re bajo Tart Si, si No se, yo te escucho re bajo Tart User se asustó tu canal ¿Te puedes subir por lo menos? No lo veo, ¡0! Si van a estar con la música todo el tiempo que vamos a entrar en disparo, boludo, dios amico. Hola que tal, como se llama caballero? Ah, zorro. Zorro, ay, se esta haciendo, se esta haciendo, se esta haciendo, se esta haciendo. Es el color. Si, que ya, si. Apaga, apresenta, apresenta. Como corre la casita, boludo. Hola, va a atacar la cumbia. Es como... Amigos. User, join your channel. Ehh, no, esta totalmente, la mera hay, no. User, in your channel, time down. Ah, bueno. ¿Dónde tenia el dirección que tiene el arco? No, 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 no. No, 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 no. Como las motos de verdad. Mirá lo que hacen las motos. ¿Sabes? Ese monta no lo uso. Se te ronqué la radio Espero que aguantes tres porque me lo pones acá Si no es el que más creo que es el segundo Y el otro es pelado Bueno, antes de que se siente la ruta marca A donde están los cuadrados sur es el auto Lo que juegan es que hay que poner la gesta de distribución El grupo G va a ir hasta la zona de trabajo Y se va a distribuir para empezar el asalto que nos llega ¿Alguna duda? No, no, no Ustedes quieren estar acá, si quieren estar realizando Porque si no, no le vas a avisar que estamos llegando Ahora está uno ¿Alguna velocidad? Al palo Me lo quedé Ahora sigue, Marino, sigo Se va a hacer entrar a los tantos ¿Cómo hago para hablar por la secundaria? Que no me están dando esta mierda No, la tela estoy usando por la mochila No, entonces tendrás el control asignado, ¿no? Ok Ay, pero cómo mierda, ¿verdad? Yo estoy confirmando datos Estoy tocando botones ¿Está bien? Sí Mirate Cuando bajamos, te salió Gracias. ¿Ve? No, nada de ahí. Ah, no, nada de ahí. ¿Qué? 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 Pero es más pachito. Detengan. Entrar directamente al complejo. Cerca del complejo, detenete y hacer el asalto. No de tiempo que ese es como... Si te disparas, ya vas a saber dónde está. Si te disparas, ya vas a saber dónde está. Qué gracioso. Repetí. No, no, anda directo en un complejo. Hace lo rápido. Qué gracioso. Está harta de esperar, no sé, porque si no... Vamos, auto, rápido. Que si hay un vecino, le avisa por teléfono. No. Tony, acepta un cordón en la otra punta de la calle. Hagan un cordón acá. No. No, no. No, no. Claro, no. Acabaste de dispararlas, pero aquí. Parate allá al lado, no dejá de pelotivar, ponete allá al lado del vehículo y al lado de la pared. Cuidate por ahí. Está muy quieto el equipo aquí. Sí, está demasiado hinchado de bola. Vamos, vamos, por acá. ¡Eh, eh, eh! Joder, con mi puta. No hace ruido sacarlo. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Dejalo, déjalo, déjalo. Quédate quieto. Apresalo, apresalo. Le hizo mierda al brazo, boludo, de verdad. Toma mierda. ¿Te presento? Sí, sí, soy médico, soy médico, boludo. Voy con el Sammy, que te he rido. Puta, eso. Sammy. ¿Me cura? ¿Qué hicieron, boludo? Lo agarraron conmigo. Sí, eh, eh. User joined your channel. A ver, ven acá. Policía. Chota, eh. ¿Quién se llama? Necesito que me cuide... Este... Uff. Ese guacho. Es que no hay niñas, eh. Tenemos hinchas de boca, boludo, a la derecha. Vamos, armen un cordón allá. Saquen escudo y armen un cordón. Vamos, vamos, vamos. No hay un escudo, gente. ¿Se fueron? No tienen autorizado de responder fuego, eh. Aguanten ahí. No, yo no sé si tengo escudo. No. ¿Voy con vos? No sé, un civil que estaba jodiendo. ¿Por qué no hay una expresión? ¿A dónde está el último escudo? Vamos, gente. Están bloqueando la calle de Bucada. Tienen que bloquear la calle de la policía. Avanzá, avanzá. ¿Qué estás? Cuidado atrás. Cuidado atrás. ¡Vamos, cuida! ¡Salí de atrás! ¿Dónde le dan otro escudo? ¿Cuál es la calle que tenemos que bloquear? ¿Qué te quedo? Gente, avancen. Tenemos que cubrir la calle que está a su derecha. Vamos, hagan un cordón ahí. Apresalo, apresalo. ¿Cómo lo apreses? No, estoy al pedo. Estoy pusiendo un... Bueno, ven otro. Puedo, pedo, pedo. ¡Puedo, pedo! ¡Puedo, pedo! ¿Pero hay que matarlo? No. No, no, hay que matarlo. Bajá el arma. Llevo a este para atrás. Ah, bueno, tenés una toy. Si te hace el loco, te escribíle al lado. Vamos, gente. Hagan un cordón en esta calle. En la calle de la derecha. Un cordón acá. Vamos, vamos, vamos. Están guardando la escopeta. No están haciendo nada. ¿Cómo sacó el escudo? No tengo... Debe ser arma secundaria. Va a ser la ruedita. Están teniendo piedra, eh. Cuidado. Apertar la ruedita y apretar la ruedita. ¿Qué sentaste? ¿Cómo se va a sentarte? Se lo metió. Se lo metió. Bueno, quedate ahí. Sí, estaba niña y estaba apretando todos los botones que encuentro en el teclado. Mirá para atrás. Se lo metió en la casa, ese. Sí, si los miro, me pegó. La madre es Brian. Vos, pelotudo. No puedo poner la radio secundaria. Ponga una ruedita. ¿Ido a voces? Sí, esta casa tiene... Esas voces. Tarta, Tony. Mirá la derecha. Que una vez se metió a la casa esta, tiene salido por la casa. No sé, por qué no me andan. Eh, no van a ir de ninguna parte. Che, yo no escucho... Dicenle por radio de que lo cubren. Que tengan uno que se quede con el prisionero. Porque no tengo el asiento... No tengo el asiento uno, no sé por qué. Ah, bueno. Alguno que vaya y se quede allá con los prisioneros aquellos. Que no se vaya a ningún lado. Ahí voy yo. Tenemos a cibir a la izquierda. Disturbe por arceo. Dos cibirlos. Vamos con un anuncio. Van a ir por la parte de la izquierda. Que van a estar en la de un lado. Pero vamos a coordenar acá. Y bueno, nada podemos hacer acá. User joined or channel. Sí, en el primer preso. Te vamos a coordenar acá y que uno vaya... Oh, perdón, perdón. Te vamos a coordenar acá y que uno quede con los presos, ¿no? Ya. Ya está ahí. Sí. ¿Puedo decir que está matando el ruido del huevo y coloque? ¿Eh? Yo, ¿con quién estoy? ¿Qué es eso? User joined or channel. User in your channel timed out. Te van a dar inca. Tienes, se acerca al vehículo. Moto. Tengo vehículos en los prisioneros. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Está bueno. Juego libre contra el que tiró, ¿eh? Ok, voy. Eh... Estamos... Necesitan ayuda. Necesitan ayuda. Necesitan ayuda. Estoy en camino, voy con el camino. Toma borro, venido. Hay otro más, ¿eh? Tiene otro más. Go, go, go. No, 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 no. No, 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 no. El usuario en tu canal se despegó Se fueron a la mierda El usuario en tu canal se despegó No lo sabe cura Me está mandando la busa Me está mandando la busa Recargo, Recargo Y parale niña ¿Cuál? A la moto Che, se fueron para donde están los elegidos Travizada Travizada La moto 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 ¿Te echaste morfina o algo? Si, son civiles. Somos los mejores, no quedamos casi. Se rindió uno, eh. Se están rindiendo. Leléocam-de-la unowerment solo. Leléocam-de-la unowerment solo. El rey tories ¡correga unowerment-la! Se cierta la ventana. Se cierta la ventana. Hay un buen amor. Se cierta la ventana. El rey tories se está en la ventana. Atapat las dos. Tengo una contusión. No puedo. Se cerró uno. ¡Alto, alto! ¿Qué hace? Sí, sí. ¿Cómo hacemos para apresarlo? ¿Cómo lo hace para apresarlo? Hola. No puedo ir. ¡Alto, alto, alto! ¡Cuidado! No, estoy en el comienzo. Te mandé un mensaje por Steam de que estaba tirado, pero a vos te parecías que estaba levantado. ¿Qué? ¿Nos tiraron a granada o no? ¿Por qué no había tirado una granada? No, no, una... No, no, una... Son piedras. Son piedras. No la vi. ¿Cómo va? ¿Cuándo? Quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Sí, no sé qué está haciendo, pero... Tony, ¿vos mandas acá? Yo no con ustedes. Está tirando piedras. Alguien no le puede escribir a Cobra, boludo, porque... Pero yo le tiré con la cosa, boludo. Viene, viene G2, viene G2 por acá. Sí, buscá un médico. Anda, buscá un médico que lo recagué, boludo. ¿Qué hiciste para tener baja acá, Tarta? Yo no tuve baja. No, no, se cayeron, se cayeron. ¿Está vivo? No, no, está vivo, está vivo. Todavía sirve, todavía sirve. ¿Todavía sirve? No tiene, no tiene pulso. Tenemos un herido de gravedad. Otro más. Otro más, otro herido más. Tarte un civil y cuida los alzames. Y entregan nuevos cuerpos. Necesito alzame, boludo. Un civil para la herida. Totalidad policíaca. En pura expresión. El... Represión, represión. En pura... ¡No! ¡No a voltee! ¡No a trabajar! ¿Usted quién es? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Decía... Decía siendo más en el... ¡No! Ahí, un crimen que ustedes causaron, señor Usted dispararon, abrió un fuego Usted vinieron a la zona y abrió un fuego contra la gente Pegó contra la vereda Bueno, está bien Nos retiramos porque no queremos ser reprimidos nuevamente con fuego de bala de goma Por favor apaguen el flash de mierda ¡Epa! ¡Epa! Niña, agarró una moto y vení ¿Dónde está la moto? Al lado de la... Muro ¿Qué muro? Es... boluda... Yo ya me... Yo ya me fui caminando Bueno, te deseo hacer ¿Dónde está el SAME boludo? ¿Dónde está el SAME boludo? ¿Dónde está el SAME? 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 Sí, por favor... ¿Dónde está el SAME? 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 ¡LOS OTOS ROTOS! ¡LOS OTOS ROTOS! ¡LOS OTOS ROTOS! ¡LOS OTOS ROTOS! El operativo salió mal, ¿no? O sea, esto es un fracaso para... No, 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 no lo mataron, amigo Prensa, moda C Prensa, moda C Prensa, moda C Cuidado ¿Cómo me pongo para gritar? ¿Cuánto gustavo? ¿Cuánto? ¿Dónde está el examen? Tengo una herida de gravedad Tengo una herida de gravedad ¿Por qué mataron? Tengo una herida de gravedad El señor que está ahí Está libre, libre El señor que está herido en el piso Necesita ser atracadado El señor, no veo arma ¿Qué pasó con el arma? El arma ya fue secuestrada Estamos llamando, se me dio ahora Correspondiente Me voy a llamar a Vidal No, salgan acá No, 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 no Circulen, circulen No, 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 no Terminamos de curar acá ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no Esto es el gobierno de Mac Esto es el gobierno de Mac Si quieres anda a currir la otra calle Acá está impuso Y señorita Bueno ¿No? No, no, no Venga No, no A Ingol No tiene Fijaos Está muerto Está muerto No tiene la presión arterial No tiene la presión arterial No tiene la presión arterial Donde esta el responsario del operativo? Quiero saber donde esta Garciaga ¿Quién es el DEA? El único que veo es el DEA No tiene Garciaga El responsario del operativo No, el primero no aparece en el mundo Responda quien es el No se, yo también quien es el responsario del operativo Tiene el responsario del operativo Tiene el responsario del operativo Tiene el responsario del operativo El agente quiere saberlo Acá tenemos otro preso No, no, no No puede entrar Fuera, fuera, fuera Retírese 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 Ok La pongo adelante Acá tengo el R&D Acá esta el líder de la operación Garcias Librá al favour Garcias Andawa a darle un tour Todo tuyo, Garcias Caras ¿Cómo va a ser para empezar? ¿Mano? Me muestra brazo nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Estoy aplicando una tablilla Vamos a poder tratar ¿A dónde se va? ¿A dónde sigue el recorrido? ¿Podemos saber? ¿Podemos saber dónde sigue el operativo? ¿Podemos saber? Paya, en un ratito cuando termine de pasar ...se veo si necesito Tony, me habían dicho que te lleves una artillada por las dudas al lugar ¿A ver el freno? ¡Vamos! ¡Mate a uno! ¡Ay! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ok, vamos por ahí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! User joined her channel User in her channel timed out ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vamos, no! Imágenes fuertes... Retiren... ¡Márseln, círeren! ¡Círeren! ¡Círeren, círeren! ¡Círeren! ¡Pero le perdió la calle! ¡Círere informacona! ¡Pero la puta que lo parió! Lo acabamos de sacar d'ahí y ya va por ahí de nuevo Yo le mandé señales, le hizo señales de humo al helicóptero y no me dio ni pelota ¿Qué está pasando, señor? Pero la verdad, lo inconveniente es ustedes A nosotros nos importa muchísimo la seguridad de la prensa No queremos que le pase nada malo, así que por favor, por su seguridad, requírese Pero ustedes no respetan la seguridad de los civiles, miren los civiles que mataron Matan gente, son los asesinos y encima venden drogas Yo no veo armamento, caballero ¿Qué? ¿Qué es esto? Esta arma está implantada, la tiraron a ustedes La tiraron a ustedes, caballero La usó para hacer muebles, señor No Lamentable ¿Qué pasa? Casi se me acuerdo ¿Qué pasa? ¿Toni? ¿Toni? ¿Dónde está Rubén? ¿ Driving por radio? ¿ Extami no con什麼is lo aş overseas? ¿Certa? ¿Certa? ¿Qué? Le hice señales de humo, le marqué una landing zone y no me dieron ni pelota los del helicóptero Debe estar ahí ¿Cómo me comunico con el helicóptero? No, por 101 ¿Abuel? ¿Abuel? ¿Cómo me comunico con el helicóptero? Lo tengo pesado por llevar Donde hicimos el primer bloqueo Cerca de la portita Allá tiene una pistola, este tiene una escopeta y este tiene una sudametralladora Señal, señal Papi Se robaron la moto, eh Es la prensa, eh Lo están transmitiendo en televisión Revisen acá De la boda La boda De la boda De la boda que manera de poner tenso que ven a tomar a buscar los apresados que ven a tomar a buscar los apresados casi se dio a que nos dejamos te quedaste destruyendo la moto, la vamos a tener que meter en cara dígame, vamos alguien que va a hacer con el artillado yo te sigo que crees que le digo hay la vez hay la vez que le digo yo te sigo yo te sigo yo te sigo o yo te sigo yo te sigo yo te sigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿También? ¿También? ¿Señores, ¿se encuentran bien? Vengan al Mionca si quieren. ¿Tenés un lugar, Anthony? Hola, señor policía. ¿Qué cuenta? Oh, mirá, te vamos a hacer una mochita. Eran ustedes tres, mamá, ¿no? Nos tengo esperanza de más. A ver... Boludo, ¿cómo les hicieron pija a todos ahí adentro en complejo? Sí, sí. Y no teníamos bodybugs para meterle... Venías o no, venías o no? Tema, ¿no? Tema, tema. Sí. Tema, tema. ¿Qué? No me cargan los carteles Por esto Mirá el de adelante Y te carga boludo Por favor que te cargue Decime si me carga me lo tapa el cozo Lo veo Bueno después venimos en un 4 y te lo muestro Mierda ahora la base Acá No puso los cabagos acá de la policía Se cayó la pared Vamos a estacionar acá y vamos a recargar Voy a hacer un par de cadáveres ¡Same! 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 Uy te hicieron pica boludo No tiene que poner un desplendido Sí, sí, sí Ahora te quiero decir ¿Qué carajos los periodistas? Porque nos pasaron a mil Casi en la caudilla eso Sí, sí, en la caudilla eso Sí, sí, en la caudilla eso Me hizo viento Me hizo viento Con el abrazo fuera del auto Tarta, permiso para el paquete No, fijémonos si están Hay bolsas enfacador No, sí O hay alguien, su muro lo hace ¿Trae un camión de ... de náfra? Agarremos un quadri y quiero ver los carteles Ehhh, bueno, cierro Acá atrás, acá atrás está guiando Si Creo que estoy super bugeado Igual, si querés andá ¿Está bueno? Andá al chupo A ver este carcha arriba Espero que podáis llegar a ese espacio positivo Ehhh, señores, ¿qué acaba? Vamos, ¿dónde tengo que ir cargando? No, no, no Acá está el otro camión, Julio Está inconsciente, no Acá que tengo que agarrar nada Uff Samed Creo que está un poquito muerto No, no, no está muerto ¿Es Nicanor? Sí Estás alimentando el suelo Cuidado Ok, voy a ver si lo puedo levantar Seguro No soy ingeniero aeronáutico Estoy seguro que ahí no se enchufa el ¿Qué? ¿Qué? No, no, pasa que está muy lejos Pero no me deja, pará ¿Cómo es el chupo o el camión? No, está arriba Una tablilla necesita No, boludo, la tablilla es para que pueda caminar ¿No? ¿Sería? Está afuera, ¿nos dirigimos a la zona? No, si no tiene presión arterial Si no puedo meter el epa Es que está arriba Va Ya si queremos ver el camión Me voy ¿Tenés el cable tirado, boludo? Ya sí ¿Puedo intentar meterlo en suelo? Vamos a las camionetas ya ¿Qué le pasa, boludo? Yo quería ir adelante a la camioneta 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 Yo quería robar los puestos Lo voy a ir a la ciudad Pero estoy enojado Estoy enojado Estoy enojado Le voy a hacer a Tom Le voy a hacer a autobús para que los bajen Cuando quiera, tartan, andá y agruparse La camioneta La camioneta No sé qué carajo le pasó a un error ¿Está ven aquí ahí, boludo? Adentro, alicot ¿Está ven aquí, boludo? ¿Con él? Va, allá va Está cargando, ahí está Trini, nos vamos por el punto G2 Atrás, atrás Dale, estoy cargando un archo por atrás ¿Te puedes oír, no? Abuel, bajate porque no entra Yo tengo un minquete Andá un monobo Creo que teníamos un minquete por ahí Que vayan en otro lado Dale, bajate, pelotudo ¿Bajaste o te bajo? Mi vehículo me arregla ¿Y queda el lugar, boludo? No, queda el lugar Bueno, vaya, dale Vale, subíte Pefi Ya está Quiere que vaya con él ¿Estás arriba? Sí Vamos El sortidor Hola, ¿cómo te llamás? Eh, voy a usar un desigualdo Hola, me llamo Marzopa Me conocen como García ¿Dónde sos? De Chile Ah, guacho Salud La luz mala, boludo Me duele mucho la cabeza Le duele mucho la cabeza, cuidado Boludo Boludo ¿Qué tenés la luz mala? ¿Qué mierda es esa luz? ¿Y cuántos? A la mierda Me estoy enfermando de vuelta y hace una semana estaba con angina también Vitamina C Vitamina C ¿Y no fue la pastilla, no? Si, es que estaba tomando pastillas Caliente Antibióticos hace una semana y no se me fue El dolor de garganta fue hace una semana No, no tiene, tiene ¿De drogas, no? No, no, no se va Mira, tranquilo, el médico ¿No se va con la garganta? No No ¿Oye, los de crónica siguen ahí o no? Conoce crónica Conoce crónica Ahí en... No, acá no hay crónica No, no, pero... Hay unos periodistas de crónica A-N-N Cuidando Tenemos periodistas ¿Puede ser? Pero no conoce esa crónica Vos ahí, no... Es posible No, no, no Es mucho de la tele ya, ¿no? 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 Es su trabajo Oye, no sé Crónica es lo mejor que nos pasó a todos los argentinos Eh, nosotros no tenemos nada, hay tres atiles puras mierdas Si, acá también pasa que Crónica toma todo por humor Y no le cabe a uno Sí, sí Bueno, acá no tenemos nada por el estilo, acá tenemos 6 en el 24 horas Y eso es un troleado de 17, que va a teleyampa y tele 13 y dale callando Eso es maravilloso Pasa que En los de crónica sonreja de puta Murió un boliviano de tres personas Sí Hay uno que recibió una entrevista Un inspector de colección Y le dice ¿Qué pensas que el boleto subió en 15 centavos? Vamos a guardar acá, gente Por favor Vamos a guardar acá Me explica una situación, ¿dónde estás? ¿Y qué está pasando? Me ha recibido, voy a hacer que el copo de grupo va a entrar por el sitio ¡Sano! ¡Está relajada! No lo que tenga el armamento listal son hacia arriba No, quedes abajo ¿Y yo qué tengo? Quedas, puedo esperar ¿Y yo qué hicimos? Se lo llevan la combi, la combi bacho! Si Si Dios, cuando ahora esta vuelo para la radio parece un... Que? Porque estoy con la 104, no se porque no puedo poner la adicional boludo ¿Para poner la adicional? Si Yo creo que la tengo en la T y no me deja Estoy en tierra, estoy avanzando ya, Otto ¿Para quiénes somos acá? Ah, ya fue, vamos Ya fue, vamos a cubrir los de crónica, vale Vamos a protegerlos No, pero bueno, vamos a ver que no se mande ninguna cagada La vuelco, Tony, vamos a proteger a los de crónica Ay ¡Ugh! Guaj ¡Esa vida! ¿Me entiendes? ¿Por qué no pasó a la entrada boludo? ¿Cómo pasó a la entrada boludo? ¿Cómo pasó a la entrada de esta comida? ¡Pecho, mierda! ¿Quién se metieron en estas cifras de puta? Tienes que ser muy sincero, Tony, no veo una mierda. No, no sé por qué no veo tu linterna. Ay, no, 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 apágame la linterna que no veo nada. ¡No! Estoy replicando en el parabrisas roto, no veo nada. Ahí están los de hidrobarismo, vamos con él. Hay dificil así. Para que te hecha mierda. Aguanta, aguanta, aguanta el edificio que te van a quedar a ti. Vamos a ir pará. Aguanta, aguanta, aguanta. 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 Disculpe, 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 disculpe. Disculpe, 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 disculpe. Disculpe. Se quedan fuera, abajo. Quedense acá, apaguele luz. Quedense apaguele luz. Me des, apaguele luz. Permiso. Vamos del todo. Fuera, fuera Están volando balas por todos lados Están volando tiro por todos lados Están volando tiro por todos lados Están volando tiro por todos lados Lucho arriba Esto, hay link ¿Qué más? Sí ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya se trata. ¿Qué pasa? ¿Puedo pegar un tiro? 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 ¡Puedo pegar un tiro? ¿Puedo pegar un tiro? y el otro culiao que esta alla esta tirado si esta muerto no pero es que salio corriendo por alla si la pago? no son nuestros esos es el examen el medico no se que es personal interno bruno 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 aca 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 no se donde esta el herido? adentro al fondo aca no aca ahora te aplico un torniquete No hay nada que para eso... ¿Ven a las hijas? No hay nada... Bueno, yo te escucho por lo menos... Ya te lo menos... Bruno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El lobby ya se lo va a ir... ¡Abran! 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 ¡Vienen! ¡Abran! Vienen la cameta! Tengo un periodista de río que me pasa aquí... Tarta, tarta, tarta... ¿Quién es el ataque? ¿Quién es el ataque? ¿Quién es el ataque? ¿Quién es el ataque? Parece aliado ¡Amigo! ¡Qué mierda! ¡Está atentando ahí! ¡Está atentando ahí! ¿Me puedo mover? Ok, voy a aplicarte un... ¡Espera! ¡Dale hombre! ¡Vamos! 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 ¡BOLLO! ¡Ali trámite, no ve nada! ¡Ali trámite! Tira el hombro. Como verde, si de nuevo. Cuál? Está muerto. Está muerto, estoy seguro. Pero seguí en la espina. Está muerto. para mí no es el 50% ¿Puedo decir que el 50% es el 50%? ¿Tenemos el 40%? ¿Tenemos el 50%? ¿Tenemos el 50%? ¿Listo? ¿Morgina? No, 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 no. Los que estaban con torta, vamos a la camioneta con la que vinimos, gente, vamos. Terminado el operativo, gente. ¿Cuál es la camioneta? Camioneta negra, camioneta negra, gente. La camioneta al alcalde anda para el Norico. Si 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 Ah no, pará, esta camión está hecha mierda Paramos No Vamos a ver si la roja está bien, está sana Colocando Otra vez Ah, está hecha mierda Subanse, subanse La roja la ves Si, a mi me queda Toda roja arriba va 7 ¿Qué pasó Delta? Empiecen a subir a la camioneta ya esta esta llena esta llena allá tenes una moto ya sigo detras no se guacho yo escucho a ti no era la de la moto y la otra alguno puede intentar iluminar la calle porque no veo nada tengo la linterna puesta vos la ves? te vamos guiando ando guiando veo algo no veo una mierda pero veo el camino ay no 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 deja prendido deja prendido soy yo ay 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 no apagues eso eso es luz para anda despacito no boludo a fondo a fondo nada va a venir una curva cerrada como esta bueno no tan cerrada no miren para adelante boludo que paso ahora lo se quedaron sin pila no boludo tenemos para adelante jugando a la vez ahi ahi la ves? ahi ve bastante bastante bien con esta tan no toquen nada pongan dejenla en esa posicion yo tengo una linterna para atras hay una ruva de adelante para que no nos choquen hay una ruva de adelante si cuacho estamos para la realidad carnosatras donde estoy yendo? no se parate te estoy yendo bien? no 048 088 ¿donde ni mierda estamos? yo no veo el mapa este macho que nos perdimos 048 088 pa! nos fuimos a la mierda 048 no por aca boludo como hago para usar linterna en el mapa? control windows control windows control windows bueno vamos a dibujarle una linea en tarta que tiene que seguir ah este es masiado complicado estoy literalmente viendo pixeles ves el GPS? no no capaz en la ciudad cuando lleguemos a la ciudad donde habiamos iniciado capaz encontramos algún vehiculo que hay que cambiar por esta porquería ocho me duele mucho la agardante de la cabeza no me voy a morir ochenta voy a cien cien seguro ciencito derecho le dice que hay una curva cuando se hacen las curvas si esta todo bien? importa esta es mas complicado es lo que parece ahi me enseño casi de inmediato no te escucho justo oh oof muy bien que lo acompañe a dios ja que Dios lo ayude la concha de la madre así vas a llegar al cielo como tu compañero no marcha, no arranca tarta para Tawel, ¿me copias? me hiciste concha ah, bueno, bueno tarta para Tawel, ¿me copias? bueno, dale a la Tawel ya está la misión completada, boludo estás un pelotudo, Tawel, la concha de la madre se perdió un equipo, Tawel si alguno me venda, si puedo manejarme no tenemos, nadie tiene venda ¿quieres que maneje yo? yo sí, no, venda pero también calazón, Dimitri ah, anda acá, dormí en la misión, otra vez te vamos a ver pensé no está manejando, era nada, boludo hermano, fue hermoso cuando cagaron a tiros al reportero entre los 50 que eran no, pero bueno, 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 yo sí, no, 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 no. Gracias.